Se preguntarán, ¿dónde está Simba que está volando en él? En una nieve Miren esta belleza ¡Hola mi ranita platanera! Espero que estés me garré contra ¡Qué, qué, qué bien chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Simba ¡Chicos, no! ¡No puedo pasar! ¡Chicos! Recuerden que tenemos una meta de 1500 likes para el próximo video Y también recuerden que si quieres ser una ranita platanera oficial Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y activar la campanita, chicos El día de mañana va a estar abierto Va a ser el primer sorteo del gran código Para que te puedas ganar 5000 monedas 50 gemas Y la armadura de Admin en Inde Y la casa contenedor, chicos Así que hoy voy a estar dejando una imagen secreta Dentro de este video y de todos los videos del día de hoy Para que el día de mañana estés pendiente, perro caliente Porque esto va a estar súper papachongo ¡Chicos! De verdad que estoy súper feliz Hoy, el video de hoy es que voy a estar comprando Todo preparando mi casa Voy a estar comprando todos los artículos de Gamer Preparando mi casa para lo que se viene el día de mañana Quiero que cuando vayan a mi casa esté todo papachongo No esté vacía, ¿entienden? Porque mi casa de Gamer está súper mega recontra ¡Qué vacía! Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al Robotson ¡Vamos al Robotson! ¡Vamos todos allá! Así que vamos al Robotson Aquí está este que está escribiendo aquí como un doctor Vean, el récipe del doctor Ahí está el récipe del doctor ¡Ja, ja! Ok, vamos a ver cuántos tickets tenemos Tenemos 1290 tickets, chicos Vamos a ganar un poquito más de tickets Vamos a entrar acá Nuestra puntuación máxima es de 130, chicos Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver a cuánto llegamos con este pajarito ¡Vuela, pajarito! ¡Vuela, pajarillo! Vamos a ver ¿A qué llego? Vamos a ver si llegamos a 200, chicos Si llegamos a 200 Soy el mejor del pajarito, chicos ¡Ja, ja! El pajarito, el pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Ok, ok, ok Me encanta cuando los palos estos no se mueven, chicos Porque cuando se mueven me da miedo, chicos Me da miedo que me dé, chicos Ok, cuidado, cuidado, cuidado Ok, cuidadillo, cuidadillo ¡Perfecto, mis ranitas! ¡Vamos, mis ranitas platanerillas! Ok, estamos en 70, chicos Vamos bien, súper bien Yo creo que sí vamos a poder vencer Nuestro propio récord, chicos Que creo que es 104 Si no me equivoco Llegamos ya al desierto, chicos Al desierto de Sahara Ok, chicos 104 ¿Qué es esto? ¡Una pelota! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Chicos, había una pelota A ver ¡Santi me ganó! No puede ser Voy a vencer a Santi Chicos, ya estamos en 100 Aquí ya estamos en el desierto Y no me aparece la pelota esa ¡Mírenle aquí! ¡Ay, ay! ¡Cuidado con la pelota! ¡Ay! Esa pelota Miren, una llave ¡Perfecto! Ok, ok, ok ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Por cuatro! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! No lo logré pasar ¡No puede ser, mis ranitas! Nos dieron 20 tickets A ver ¡Ay! Ok, chicos Estamos acá Vamos a ver Vamos a ver nuestra tienda Vamos a ver A ver la tienda A ver qué compramos, chicos A ver qué compramos Tenemos que hacerlo gamer, chicos La habitación gamer, chicos Así que, bueno Vamos a ver Vamos a ver, mis ranitas Este me gusta A ver Este me gusta Pero no mucho, chicos Vamos a ver De lo nuevo, chicos Están estos que valen 600 ¡Carísimos, chicos! A ver, este Este me gusta ¿Qué será esto? Un cabinet No sé qué será esto Pero vale muchísimo dinero Muchísimos tickets, chicos ¡Vale carísimo! ¿Qué es esto de estrellas? ¡Cuatro estrellas! Este está papachongo A ver, chicos Tenemos 1300 tickets Podríamos comprar Dos sillas de estas Yo creo que podemos comprar Esta que está papachonga Este... No me gusta Vamos a ver Este sí está papachonga Un control Parece un... De Playstation, chicos Compramos esta Y compramos A ver... A ver si hay cosas más por acá Sí, sí Podemos comprar Creo... Ah, no Una sola Y compramos esta Que es un joystick, chicos Como para... Para... Controlar un avión Compramos y nos quedamos ¡Pobres, chicos! ¡Pobresillos! ¡Ja, ja! Bueno, chicos Vamos a ir a la casa Vamos a ir a la casa Rapidillo, rapidillo A ver, ¿qué es esto? ¡Hemos desbloqueado una pegatina, chicos! ¡Hemos desbloqueado una pegatina! A ver... Boletos bien invertidos Compra tres muebles De... Tres estrellas Con boletos, chicos ¡Qué increíble! ¿Qué es esto? Me falta la casa Love Me faltan algunas casas, chicos Que todavía no me compro, chicos ¡No puede ser! Bueno, chicos Vamos a ir, vamos a ir Aquí está nuestra casilla Y como ven, chicos Está pelada, chicos Está pelada Está pelada Está pelada Está pelada Está pelada Ok, chicos Esta casa es súper grande Lo primero que vamos a hacer Es hacerle un piso, chicos Vamos a hacerle un piso por acá En el segundo piso Te necesitamos hacerle un piso, chicos Necesitamos hacerle un piso Y para eso necesitamos A ver Las formas clásicas Necesitamos A ver dónde están Estos pisos aquí Que son bien papachongos Ok, perfecto Yo creo que quedaría perfecto por acá Vamos a poner uno por acá Vamos a quitar esto Ponemos otro por acá, chicos Aquí va a ser la pachanga El día de mañana, chicos Así que los que quieran Los que quieran Estar en mi directo Estén pendientes de mi canal Suscríbanse a mi canal, chicos Para que no se pierdan Esta gran pachanga Donde vamos a estar sorteando Las 50 gemas Las 5.000 monedas ¿Qué más vamos a estar sorteando? Ranitas La armadura de Admin y Ninda Y también la casa contenedor, chicos Todo eso, chicos De verdad que lo juro Ok, chicos Pusimos los pisos Ahora vamos a poner Los nuevos muebles por acá Vamos a ver Vamos a poner aquí En gamer Ponemos aquí ¡Ay, no! Que esto es madera, chicos ¡Esto es estrella! Gamer aquí Ok, chicos Tenemos este mueble Que está por acá Que podríamos fácilmente Ponerlo en una sala, chicos En una sala Que no sé cuál será ¡Ay, Dios mío! Esta casa es muy grande, chicos ¡Ay, se los juro! Que no sé dónde poner las cosas No sé ni cómo voy a organizarlas Se los juro Miren, chicos Lo que tengo Un videojuego Vean, vean lo que tengo ¡Qué increíble! Tengo aquí una silla gamer Tengo, a ver Tengo esto que está aquí Que es como una alfombra Esta puede ser la alfombra De bienvenida, chicos Esta puede ser la alfombra De bienvenidos A ver ¿Qué más tengo? Tengo esto Para las palomitas Esto puedo ponerlo por acá Para que la gente se siente Y les aseguro, chicos Que el día de mañana Esto va a estar Papachongo Papachongo Chongo 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 Papachongo Chongo Chongo Chá Miren esto Cómo me siento, chicos ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, chicos! Pero bueno, chicos Les prometo que el día de mañana Mi casa va a estar Súper decorada Con una decoración Ultra genial, chicos Y quiero decirles algo Miren este truco Que les tengo Que también lo subí En los videos Short Y también lo subimos En nuestro TikTok oficial Que si no nos sigues Te invito a que nos sigas Te voy a dejar el link Te voy a dejar el link En la descripción De nuestro TikTok oficial Donde subimos chistes Subimos trucos Subimos videos Increíbles, chicos Vayan a seguirnos Mis ranitas plataneras Vayan a dejar Sin bebidemia Por el TikTok El truco es el siguiente, chicos Nos ponemos Vamos a cambiarnos Y nos vamos a poner El traje, chicos De astronauta ¡Ah, chicos! ¿Se imaginan El traje de astronauta Con el de admin? El poder de astronauta Con el de admin Ustedes se imaginan eso Vean esto, vean esto Ahora, somos admin astronauta ¡Ah, no funciona! Con el de admin No funciona, chicos Vamos a ver Vamos a ver otra vez Saltamos Ok, tenemos que saltar Y nos cambiamos Vamos a ver Ahora, saltamos Creo que sí Pero no quedamos No quedamos flotancia, chicos Pero con este traje Este traje Vean, vean Este traje Más este Es una locura, chicos Una mega locura Vean esto Vean todo lo que podemos volar Vean todo lo que podemos volar Ya van a ver Miren cómo vamos a llegar al sol Mis ranitas Mis ranitas Vean cómo vamos a poder llegar al sol Estamos llegando al sol Y no es solo eso, chicos Estamos ascendiendo Miran Estamos ascendiendo Vean Empezamos de abajito Y miren, estamos ascendiendo Como si fuéramos Un pájaro súper, súper pro Vean, vean Vamos a darle la vuelta ¡Ay, ay, ay! Me pegué Vamos a darle la vuelta Vamos a seguir Ok, chicos Hay que seguir Vamos a seguir Seguimos, vean Seguimos por acá Seguimos subiendo Vean todo lo alto que estamos Ahí está nuestra casa ¡Hello! ¡Hello, amiguis! ¡Hello! Ok, chicos Yo creo que ahora Sí podemos Ustedes sabían Que desde el sol No podemos seguir avanzando Pero si subimos mucho más del sol Vean todo lo que vamos a poder avanzar Vean, vean, vean Vean esto, mis ranitas Vean esta papachonguez Miren esto, miren esto Ya van a ver Ya van a ver Miren, miren, miren ¡Chu, tu, 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 tu! Demora un poco, chicos Pero de verdad Que está mega papachongo, chicos ¡Miren todo lo que estamos Lejimos de la casa! Ok, chicos Vean, vean, vean Esto, vean esto Estamos demasiado lejos ¡Chao! ¡Pega XD! ¡Me voy! ¡Me fui! ¡Y yo me voy! ¡Adiós! ¡Chaito, chaito! ¡Miren esto, chicos! ¡Adiós, mis ranitas! ¡Los amo! ¡Son los mejores! ¡Ja, ja, ja! Ustedes se preguntarán ¿Dónde está Simba Que está volando en el... En una nieve En una nieve ¿Será que está en una nube? Pero no, chicos Miren dónde estoy Les voy a mostrar en 3, 2, 1 Miren esta belleza Vean esta belleza Miren cómo bailo Miren cómo bailo Y ahora miren esto Miren esto Vean esto Vean esto Bailamos, chicos Bailamos Y ahora vean esto, chicos Vean esto ¡Miren esta belleza! Vean esto, chicos Estamos caminando Corriendo A devolvernos ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué va, chicos? Y si nos quitamos el outfit ¿Qué pasará? Si nos quitamos el outfit ¿Será que seguimos así? ¿O nos caemos? ¡No! Ahora sí nos caímos Y bueno, mis ranitas plataneras Espero que les haya gustado este video Los espero el día de mañana Para el gran mega recontra ¡Qué sorteo! El gran sorteo Donde estarán participando Para ganarse 5,000 monedas 50 gemas Una armadura de admin y ninda Y también una casa contenedor Este premio está increíble Es el primer código Que voy a estar sorteando Y si me pongo muy feliz ¡Sorteo 2! Así que estén pendientes Mientras más pongan La palabra que salió La imagen que salió En el video La imagen secreta En los comentarios Más oportunidades tienes de ganar También tienes que seguirnos en TikTok Así que vayan corriendo A seguirnos en TikTok Y si no tienes TikTok Le pides el TikTok a tu mamita Y le dices Mamita, me quiero ganar Unas moneditas en PKXD Así que dame tu TikTok Para seguir a la familia PKXD Y eso rima Y yo no sé qué fue Y ahora me voy El video hasta ayer ¡Chaito, chaito! Dijo Monchito ¡Chaito! 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 Gracias.